cómo descargar imagen de wikipedia bien en este vídeo vamos a descargar una imagen de wikipedia una vez que hayan encontrado una imagen de wikipedia pero quieren descargarlo es muy simple dan clic a la imagen una vez ya dado clic vamos a mantener pulsado unos dos segundos a la imagen yo voy a pulsar ahora mismo 1 2 segundos y nos aparece varias opciones pero entre ellas está descargar imagen nos damos clic a descargar imagen y se nos descarga pero cómo saber si hemos descargado pues directamente nos vamos a dirigir a la galería y nos dirigimos a la opción de descargas y tenemos la imagen que hemos descargado y así de simple pues esto es fácil y no olviden de suscribirse y nos vemos a la próxima